Bueno, seguimos recorriendo los escenarios del departamento de Tuminomarca. Estamos en Zupatá, donde ha terminado una jornada más. El equipo de Zupatá Táctica cuenta con un gran jugador como es Kevin Bernal. Bienvenido a la información de Panorama Sport. Hombre, felicitaciones por esas jugadas que se hacen y que alitan el público en cualquier escenario. Muchísimas gracias, gracias siempre por su apoyo, por siempre masificar el fútbol de salón y por hacer llegar esto a todos los hogares de Colombia y del Pueblo. ¿Cómo ha sido su vinculación con Zupatá y especialmente con Táctica? No, siempre yo he jugado con ellos, tengo familiares en el equipo y siempre me han acogido de la mejor manera. Siempre me he sentido como en casa y más en Zupatá, que es como mi segundo hogar. Entonces es un mago con esos pies, con ese balón. Muchas gracias, se hace lo que se puede, venimos trabajando y seguimos cada día en pro de mejorar y de seguir adelante. ¿A quién han dido usted a qué jugadores? Siempre me han ayudado mucho a John Jairo por su capacidad que tiene para encontrar los espacios. Hablemos algo sobre su recorrido deportivo, Kevin. No, pues he jugado con Belcor, empecé con Belcor, jugué en la selección Colombia Sub-20 en el 2018, jugué con Deportivo JRL, jugué con el club de Realiza Soacha, hace poquito llegué a jugar con el club de Meteorans de la ciudad de Ipeales y ya vamos a esperar que se viene para el otro año. Bueno, seguramente si su patrón está en la siguiente fase, lo van a tener en cuenta ustedes para un refuerzo. Probablemente, esperemos que sí, Dios quiera y podamos hacer las cosas de la mejor manera y seguir aportando. Bueno, un mensaje para todos los niños, también para toda la gente, para todos los jóvenes que no practican ningún deporte. No, invitarlos a que practiquen cualquier deporte, ya sea fútbol de salón o ya sea cualquier deporte, pero sí que practiquen algún deporte, que salgan de la calle y utilicen el tiempo libre en algo útil que pues al deporte, al fin y al cabo, siempre será muy agradecido. ¿Cuenta con el respaldo acá de la Alcaldía Municipal, de las autoridades acá del deporte en Zupatá? Sí, señor, agradecido siempre con el alcalde y con toda la autoridad del deporte acá en Zupatá, por siempre, por el apoyo que nos dan. ¿A don Luis, al alcalde Wilma? Sí, señor, a don Luis, al alcalde Wilma, siempre por el apoyo que nos dan y siempre por el start-up en el deporte en Zupatá. Bueno, el mejor de los éxitos para Kevin. Muchas gracias, se lo bendiga. Bueno, este es Panorama Sport, para el micro fútbol, también para 60 metros con el deporte de Cunamarca, Galarón Deporte, todos los programas aliados de Panorama Sport, con uniformes Tusa, Tusa somos parte de tu equipo. ¡Gracias!